Puedes verlo de dos maneras, una situación difícil o una oportunidad. Puedes lamentar lo que has perdido o ponerte en marcha para recuperarlo. Mirar atrás o adelante. ¿La botella medio vacía o medio llena? En Vidrala lo tenemos claro. Por eso hemos creado La Botella Medio Llena. Una iniciativa en la que vamos a llenar nuestra botella de todo lo bueno de nuestro sector. Entrevistas, contenidos, noticias, solo lo positivo. Y queremos que tú también participes. Porque todo lo bueno cabe en Vidrala. ¡Gracias!